Aquí está El Merengue, producción musical de mediados de los años 80, la cual es una producción de la casa disquera Karen Records. En esta se lanzaron una especie de compilación de éxitos musicales de merengue a mediados de los años 80, donde se reunieron unos grandes exponentes. Aquí tenemos a Wilfrido Vargas, a Belkis Concepción, a Alex Bueno, tenemos también a Sandy Reyes, Andrés de Jesús, Coqui Acosta, Sergio Vargas y los hijos del rey, y también está Manuel de Jesús y el chamaco Rivera. Esta producción musical fue lanzada en el año 84, pero algunos de los temas ya se conocían anteriormente. De esta producción específicamente vamos a tomar un tema, el cual fue interpretado y popularizado por nada más y nada menos que Coqui Acosta. La canción fue compuesta por Frank Tony Santana, ese gran compositor dominicano, y también fue el líder de orquesta, tuvo su proyecto propio. Y uno de los grupos que tuvo se llamó Mozarive, que trató de hacer una combinación entre merengue y algo de música clásica, y siguiendo muy bien la línea que ya había dejado Juan Luis Guerra en sus 440, es decir, de hacer un merengue mucho más elaborado y mucho más serio. Desafortunadamente no hemos sabido más nada del señor Frank Tony Santana. Bien, uno de los temas, o el tema que vamos a colocar, tiene por título ITEBI. Ese ITEBI es una especie de parafraseo que tiene que ver con el impuesto que se aplica aquí en República Dominicana, el ITEBI. Y TEBI, el impuesto de transferencias de bienes industrializados. Y también se parafrasea el IVA, que es el impuesto de valor agregado. A pesar de la forma como está hecho, tiene un gran sentido del humor y está expresando total desconfianza y total desacuerdo con los impuestos. Definitivamente uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando en esta época es precisamente el cobro de impuestos, los cuales ya rayan el nivel de lo abusivo. Porque los gobiernos solamente están creando problemas, es decir, problemas a nivel ya económico, porque ya no se aguantan más impuestos. Vamos a escuchar entonces, interpretado por la orquesta de Coquia Costa, el tema que tiene por título ITEBI. ¡Gracias! Yo que creía en ti, mujer, cuánta falsía ya desperté. Tú que decías que cuando salías te ibas e ibas a no sé qué. Yo me quedaba porque no pensaba que ibas a verte con él. Y te vi hoy al pasar, ibas con otro a bailar. Y te vi cuando anoche traías el pelo revuelto y toda estruja. Mebría de cervezas, ibas en sus brazos y te vi practicando algo más. Tú ibas y te vi. No tienes sentimientos, solo sabes mentir. Tú ibas y te vi. Y vas con él de brazos, gozando por ahí. Tú ibas y te vi. Mujer engañadora, aléjate de mí. Tú ibas y te vi. No tienes sentimientos, solo sabes mentir. Y te vi. Y te vi. Yo no puedo en ti confiar. Y te vi, y te vi. Y te vi, sal de aquí y te apagiar. Y te vi, y te vi. Yo no puedo en ti confiar. Y te vi, y te vi, sal de aquí y te apagiar. Y te vi, y te vi. Yo no puedo en ti confiar. Y te vi, y te vi, sal de aquí y te apagiar. ¡Fuera! Tú ibas y te vi. No tienes sentimientos, solo sabes mentir. Tú ibas y te vi, y vas con él de brazos, gozando por ahí. Tú ibas y te vi. Mujer engañadora, aléjate de mí. Tú ibas y te vi. No tienes sentimientos, solo sabes mentir. Tú ibas y te vi. Tú ibas a su lado, y yo te vi. Ay, yo me... De ahí, de ahí te vi. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar. Tú ibas a su lado, y yo te apagiar.